Hola amigos de Mundo Pisco TV, nuevamente un nuevo programa esta semana, un gran programa diría yo, por primera vez vamos a catar un puro de uva, un destilado de uva de Motocachi Moro, un acholado, ok? Un acholadito, herencia Motocachi, bodega Martínez, producción exclusiva Moro Chimbote Vendimia 2020, ubicada en los hermosos Andes de Moro que nos ofrece nuestro Perú, se encuentra la bodega Martínez, siendo Chimbote el creador del Motocachi y elaborado por nuestros paisanos, ofrecemos el destilado de uva herencia, de generación en generación ha seleccionado las mejores uvas con el fin de obtener el inigualable y más exquisito destilado de uva. Ok? Este es acholado de Moro Motocachi, ok? Vamos a catar, recordemos que la zona tiene una gran historia ligada a nuestra bebida bandera y es la primera vez que vamos a catar un destilado de uva, y por qué le decimos destilado de uva? Ya que Moro Motocachi no está dentro de la zona de denominación de origen, como sabemos la zona de denominación de origen empieza en Pativilca hasta los valles de Tacna, verdad? No llega a Chimbote, muy bien, vamos a seguir este acholadito, nos han dado muy buenas referencias de los destilados de la zona, en realidad, obviamente en vista tiene que ser límpido, transparente, impecable, sin ningún tipo de partículas en suspensión, como vemos así, damos una vueltita al destilado y vemos pues... Como van cayendo las lágrimas lentamente la densidad correcta Vamos en nariz Uy, qué rico, muy buena Buenísimo, buenísimo Un acholadito muy rico en aromas cítricos Toques herbáceos Uva, por supuesto Rico, rico Hemos tenido muy buenas referencias de los destilados de uva de Moro Motocachi Y sin duda este está a la altura, muy, muy rico Aromas muy, muy ricos, muy deliciosos Vamos en boca Salud Rico, aromático Bien aromático, bien, bien Se expresa muy bien en boca Muy rico, suave, sutil, elegante, no agrede, no es agresivo Y sí, se repiten los aromas que hemos sentido en narices, se repiten en boca, ¿no? Los cítricos, toques herbáceos, uva, pasas rubias Muy rico, muy, muy rico, muy agradable Herencia Motocachi Bodega Martínez Un acholado, producción exclusiva Moro Chimbote Vendimia 2020 41 grados de alcohol Un destilado de uva correcto, rico en aromas, en sabor, persistente Suave, elegante, no agrede, muy, muy agradable, muy rico Herencia Motocachi de la Bodega Martínez Un gran saludo para ellos Hasta Chimbote Bien amigos, nos ha llegado un libro Muy interesante que estuvimos leyendo durante la semana Inmigrante a Palos De Luis Miguel Bracamonte Salazar Un libro muy, muy interesante Que bueno, son siete historias de personas que se vieron obligadas a brigar por la situación del país Casos como la crisis de los 80, de los 90 Quien no recuerda Quien no recuerda Una de las historias que están en el libro Está ligada a Clae, ¿no? De Carlos Manrique Quien no recuerda a Clae Mucha gente perdió sus ahorros ahí Fueron, digamos No les quedó otra que emigrar Muchos emigraron a otros países A empezar de cero Acá hay siete historias muy interesantes sobre esa época ¿No? Inmigrante a Palos Que hice Por ejemplo, ¿no? Hay historias que nacen de la realidad Crecen con la ficción Y ahí quedan Otras, en cambio Retornan de la ficción Para cotidianidad Del día a día Para inquietarnos con sus desenlaces Felices o no Que guardan relación con el papel Que cada cual protagoniza en la vida Inmigrante a Palos No es una, sino siete historias De estas que nos hacen pensar Sobre los múltiples Sobre las múltiples posibilidades Que nos depara el destino ¿Sí? Este, por ejemplo Gente que emigró del país En los ochenta, los noventa A empezar de cero En otro país En otra cultura Muchas veces en otro idioma, ¿no? Hay una historia también Que habla sobre una persona Que se fue al extranjero Y durante meses Sobrevivió Solamente Coleccionando chatarras De la calle Y vendiéndolas Para poder sobrevivir ¿No? Porque estaba empezando de cero Fue un comienzo muy duro Que tuvo Luego mejoró Y esas son una de las historias Que cuenta este libro, ¿no? Un libro increíble Que refleja Lo cruda Que puede ser La vida ¿Correcto? Inmigrante a Palos Luis Miguel Bracamonte Salazar Este es el libro Bien amigos Continuando con el programa Vamos a catar este Coli El alquímico Experimenta el misticismo De nuestras fórmulas 43 grados de alcohol ¿No? Un macerado de maíz morado El alquímico Aquí está El alquímico Macerado de maíz morado ¿Ok? Vamos a servir Lindo el color Que le da El maíz morado A el pisco Un pisco quebranta Este es el alquímico ¿Si? Vamos a catar el macerado de maíz morado Pero vamos a leer la etiqueta A ver que nos cuenta, ¿no? Coli Macerado de chicha morada Fórmula Bueno Pisco, obviamente Maíz morado Un poco de canela Piña Membrillo Sin preservantes Ni saborizantes Presencia de partículas Proviene de los insumos Y son parte del proceso De maduración Conservar En un ambiente fresco El alquímico Elegió al coli Para crear Este elixir Que surge De las entrañas De los andes Para alimentar El cuerpo Y el alma Y darte todo el poder De las sensaciones Gracias a sus fórmulas místicas Elalquímico.p ¿Ok? En Facebook En Instagram Y en su página web La verdad que He sentido Un aroma riquísimo Ustedes saben En Mundo Pisco TV Nosotros somos expertos En los macerados Sin duda Tú pones simplemente Macerados en YouTube Y los videos Que van a salir El 90% Son de Mundo Pisco TV Así es que Tenemos miles De miles de seguidores Que nos hacen preguntas Todas las semanas Acerca del Pisco Acerca de los macerados ¿Ok? Entonces Vamos a tratar Este macerado De maíz morado En vista El color clásico Que te da el maíz morado Siempre ¿No? Siempre el colorcito Clásico Del maíz morado Te va a dar un color lindo Hermoso Natural ¿No? Yo veo acá 43 grados De alcohol Interesante Porque Normalmente En un macerado Siempre Baja un poquito El grado alcohólico Acá tiene 43 grados De alcohol ¿Ok? Vamos en nariz Clásico aroma Del maíz morado Pero obviamente Obviamente El membrillo La canela Algo de cítrico Se siente también Debe tener Cáscaras de cítricos Debe tener algo De membrillo Piña Debe tener De todas maneras Un poco de canela De todas maneras Porque es Como se hace correctamente Un macerado de maíz morado ¿No? Que nosotros Promedio Más o menos En tres meses O dos meses y medio Está listo un macerado El tercer paso Que se emboca Buenísimo En su punto Este macerado Y Ha sido bien trabajado Pues porque En realidad La presentación Está excelente La presentación Está excelente La botea hermosa Muy bonita La explicación Y acá tiene un librillo Pues no Del alquímico Con algunas recetas Para hacer un achicanado Para hacer un sabor De maíz morado Tiene varios Macerados En su En su catálogo El alquímico Lo pueden seguir en Facebook En Instagram Y en su página web Que está acá www.elalquímico.p En Facebook Y en Instagram Como Elalquímico.p Ok Buenísimo Un macerado De primera Felicitaciones Y un salud Bien amigos Y nos ha llegado también El segundo libro del programa Que vamos a comentar Nos ha llegado este libro Perú País de oportunidades De Raúl Díez Canseco Terri De Bueno Fondo editorial De USIL Universidad San Ignacio de Loyola Es un libro Que tiene pues Historias de éxito La economía digital El trabajo virtual O sea Explicando el título Del libro Perú País de oportunidades Mientras muchos ven Que la economía está mal Que todo va De mal en peor Aquí en el libro Te explica Como el Perú puede ser Para ti Un país de oportunidades Ok Que dice Raúl Díez Canseco Hemos tenido como unos apuntes Por ejemplo En el libro Una parte del libro Que dice El Perú en suma Es un país de oportunidades Solo nos queda la decisión De emprender Camino se hace al andar Ok Y otra parte del libro El tiempo del futuro es hoy Y su velocidad Es lo exponencial No hay tiempo que perder Soñar con ser una sociedad Más próspera Implica convocar A los más capaces Sin distinguos Políticos Ni de algún otro tipo Porque el Perú No es solo un problema Sino también Una oportunidad Un libro muy interesante De Raúl Díez Canseco Perú País de oportunidades Muy recomendado Ya lo hemos leído Y de verdad Que está muy muy interesante Ok Bien amigos Vamos a nuestra secuencia Preguntas y respuestas Ok Shirley González Nos pregunta Hola amigos Gracias por los tips Quisiera realizar Un macerado de cereza Cuanto de pisco Tipo de pisco Y cuanto de fruta Tengo que agregar Para una botella De dos litros Y cuantos días Tiene que macerar Quedo atentamente A su respuesta Muchas gracias Ok Shirley La cereza Demora aproximadamente 30 días En macerar Más o menos 250 gramos Estaría muy bien Para dos litros Pisco El pisco acholado Sin duda Ok Segunda pregunta Debora Santa Cruz Nos pregunta Excelentes videos Quisiera saber Cuanto dura un pisco macerado Algunos dicen que dura 6 meses Y otros dicen que un año Quisiera sacarme de esa duda Gracias de antemano Bueno Es muy importante El momento que terminemos De hacer un macerado Retirar la fruta O retirar la hierba O el producto Que estemos usando Colarlo Correcto Colar ese macerado Que está en su punto ya Y ese macerado Tranquilamente Te dura dos años O sea no se va El pisco es como Un preservante natural Ok El macerado Mientras no tenga nada Dentro de la botella Te va a durar mucho Dos años quizás más Pero si tienes La fruta La hierba O el producto dentro de la botella Eso va a seguir macerando El sabor va a cambiar Y muchas veces algunos Algunos productos fermentan Otros amargan Otros malogran el macerado Entonces que preferiría Cuando esté listo el macerado En su punto Lo cuelas Y lo dejas en una botella Con el nombre Y la fecha que ha Que ha macerado Entonces Ese macerado así Limpio Te va a durar mucho Te va a durar mucho Porque el pisco Es un preservante natural Ok Tercera pregunta Nadia Quintanilla Nos pregunta Se puede hacer un macerado Con ajil limo Y como me preparo Un pisco sabor Con ese macerado Claro que si Te sale muy bueno El macerado de ajil limo Ojo recuerda Al ajil limo Sacarle las pepas Solamente El ajil limo sin pepas Dejas unos 5 o 6 ajil limos Para una botella De 7.50 Podría ser 7 o 8 unidades Y dejarlo Macerar Más o menos 20 días Entonces Va a estar listo Entre 20 días A 30 días Está listo tu macerado De ajil limo Pero ojo Si normalmente Para un Sour Se necesita 3 1 1 3 onzas de pisco Una onza de jarabe Una onza de jugo de limón En este caso Serían una onza De macerado de ajil limo Dos onzas de pisco Puro O acholado Y una onza de jugo de limón ¿Por qué? Porque si lo haces con 3 onzas Del macerado Va a picar demasiado Va a picar mucho Lo importante Es darle el sabor Al sour Si quieres hacerte un buen sour De ajil limo Hazlo con una onza De macerado de ajil limo Dos onzas de pisco Puro o acholado Y una onza De jarabe de goma Y una onza De jugo de limón ¿Ok? Su hielito En coctelera Te va a salir un sour buenísimo Cuarta y última pregunta Del programa Karen Salas Nos pregunta ¿Qué recomienda? Preparar el pisco sour En coctelera O licuadora ¿Y cómo exprimo el limón? Para que no amargue el zumo Siempre va a ser recomendable Hacerlo en coctelera ¿No? Ya que la coctelera simplemente Enfría el coctel Y lo sirves Y el hielo queda En la coctelera Si en la licuadora Se va a aguar mucho El hielo se deshace totalmente Y va a bajar La calidad de tu sour De tu pisco sour Es importante Ahora, si vas a hacer un montón De pisco sour Para muchos invitados Obviamente en licuadora De todas maneras Porque es muy difícil Hacer para tanta gente En coctelera ¿No? Pero te recomendaría Siempre usar la coctelera Para tener un excelente Pisco sour ¿Ok? Y la manera de exprimir el limón Para que no amargue el zumo Bueno Del limón La parte de arriba Solamente tienes que Sacarle la tapita Y exprimirla Sin aplastar tanto ¿Qué es lo que pasa Cuando partimos el limón Por la mitad? Que muchas veces Partimos las pepas también Y lo que amarga Es la pepa Cuando tu exprimes La pepa amarga Cuando tu partes el limón Por la mitad Obviamente vas a partir las pepas Y la pepa es lo que amarga También la cáscara Por eso es importante Sacarle una tapita Al jugo de limón Y exprimirlo Suave Sin aplastar Porque aplastas También los aceites De la cáscara Pasan al jugo Y amargan Es muy importante Muy buena pregunta De Karen Salas Bien amigos Esto ha sido todo por hoy En Mundo Pisco TV Estamos muy contentos Porque seguimos subiendo Suscriptores Ya vamos a llegar a 3 millones De visitas al canal 7 mil suscriptores Vamos a llegar a los 10 mil De todas maneras Y Síganos Mandando sus preguntas A inbox O a los comentarios De youtube O en nuestro fanpage Diomedes Arango Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video